Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática física y química con Ricardo vamos a ubicar puntos en el plano y con la ayuda de los conocimientos que tenemos sobre vectores vamos a determinar qué figura geométrica nos establecen estos cuatro puntos en el plano vamos a marcar el punto 1 3 o sea 1 para las x este es el eje de las x este es el eje de las y 1 para las x 3 para las y o sea que por 1 vamos a subir hasta 3 por 1 de x subimos hasta 3 y aquí tenemos nuestro primer punto que es el punto a vamos a marcarlo después en todo caso si es necesario borrarlo para hacer otro dibujito lo borramos vamos al punto b 7 de x 7 de y o sea 1 2 3 4 5 6 7 y vamos a subir por ese lugar hasta llegar a 7 a ver si hago bien 1 2 3 4 5 6 7 bien este es el punto b y ahí está el punto c y por último el punto d que es menos 3 menos 3 menos 1 menos 2 menos 3 de x y de y menos 1 menos 2 menos 3 y ahí tenemos marcado el punto d bueno vamos a ver vamos a marcarnos nuestra a ver si podemos vamos a marcar la figura geométrica que obtuvimos uniendo a con b b con c epa epa salió torcidito esto b con c a con d a con d te no saben incómodo que es trabajar en un pizarrón a de terrores bueno y de con c ahí está bueno fíjense una cosa vamos a ver qué relación qué proporción hay entre los lados de esta figura vamos a ver fíjate si yo me hago el vector b a bueno tomemos a ver de b a vector b a a ver ese lector sería fíjate en el eje de las x 7 restado 1 nos da 6 no 6 restamos las x 7 restado 3 nos da 4 bueno vamos a ver cuál es el módulo de ese lector vamos a ver el módulo de b a es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado bueno 6 al cuadrado es 36 4 al cuadrado es 16 36 más 16 nos da 52 esto es la raíz de 52 el resultado del módulo o sea la distancia que hay entre a y b bueno vamos ahora a cb a ver cb fíjate que si hacemos cb hacemos 3 menos 7 3 menos 7 nos da menos 4 y si hacemos 1 menos 7 nos da menos 6 bueno vamos a calcularlo el módulo pero evidentemente el módulo va a dar igual no digo porque son los mismos números y cuando hallamos módulo hacemos raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado que da 16 positivo de nuevo y menos 6 al cuadrado que también da 36 positivo de nuevo o sea que nuevamente nos da 16 más 36 ¿no? lo voy a corroborar pero 16 más 36 exactamente 52 es ese módulo la raíz cuadrada de 52 quiere decir que este lado de nuestra figura mide raíz cuadrada de 52 bueno sigamos bueno sigamos a ver con dc avancemos con dc a ver dc sería menos 3 menos 3 menos 3 me da menos 6 y menos 3 menos 1 me da menos 4 acuérdense que siempre restamos el final con el inicio ¿no? bueno son los mismos números chicos de nuevo el módulo va a ser de nuevo la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado que es 36 más menos 4 al cuadrado que es 16 nuevamente dc va a dar la raíz cuadrada de 52 bueno nos queda dA ahora a ver vamos a poner por aquí dA dA sería menos 3 menos 1 para las x menos 4 menos 3 menos 3 menos 6 bueno como verán si calculo el módulo de dA va a ser la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado sumado menos 6 al cuadrado bueno de nuevo 16 más 36 da raíz cuadrada de 52 bueno fíjense que todos los lados son iguales sin embargo sin embargo los ángulos no son rectos cuando una figura tiene un cuadrilátero tiene todos los lados iguales pero sus ángulos no son ángulos rectos estamos hablando de un rombo los cuatro lados iguales pero sus ángulos interiores no son de 90 grados no son rectos bueno espero que haya quedado claro dudas preguntas y consultas me las hace llegar al whatsapp al facebook al instagram al medio que vos quieras pero no te quedes con dudas y nos vemos en la próxima chau chau un saludo y nos vemos en la próxima Gracias.